La conciencia y el inconsciente soy yo Es el paso cuando me enamoro Ese rayo de la luz es una declaridad Pero no se está quitar en un viaje sideral En ese momento escucho la melodía de Mozart De que lo parezca un momento en que te gusta Veo la tira en el corazón de una mujer Escucho llorar ante el cinturón de pura Cuando me levanto veo el final de mi vida No sé por qué sabes mi rutina La isla de la herencia del ser humano La de nuestro bien No es ninguna religión Sexo, cigarros, drogas y alcohol No es ninguna religión No es ninguna religión La 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 Otra bes burro del sentimiento que cantó Vale escuchar la radio con el simpático de��도 El truco consiste en siempre en hacer algo nuevo Y los niños más tirados me dan miedo Lu-la-la, lu-lu-pa-pa-pa, lu-lu-pa-pa-pa Lu-la-la, lu-lu-pa-pa-pa, lu-lu-pa-pa-pa En ese momento escucho la melodía de Mozart Me quedo pa' al sol, me dejé de your 회 Veo latir el corazón de una mujer Escucho llorar por sin lucro oscura Lulala, lulupapapapa, lulupapapapa Lulala, lulupapapapa, lulupapapa Cuando me llamo puedo reclinar con mi vida Te lo sé por qué es hacer y es tu tío de yurina Intra de la herencia del ser humano en el alma de mi poder Ni nostalgia, sexo, cigarros, drogas y alcohol No es ninguna religión Sexo, cigarros, drogas y alcohol No es ninguna religión No es ninguna religión No es ninguna religión